En esta escuela, por ejemplo, hay tres niños que no se han vinculado. En esta población tan importante de alumnos, solo tres. Pero es la preocupación del equipo docente. Cómo nivelar de algún modo los que sí estuvieron comunicados, trabajando, y aquellos que aún no lo han hecho. Pero acá se apuesta a la capacidad profesional de los docentes. Como ustedes ya saben, se va a hacer una evaluación a nivel nacional para ver en qué está cada niño, la línea de base en qué está, y se va a recuperar. Son tres meses que no son perdidos. Se maneja la posibilidad de que haya vacaciones de julio. ¿Cuándo serían y cuánto durarían? Son detalles que aún no están definidos. Hay una expectativa de que algunos días, en algún momento, durante el mes de julio, se genere algún corte para descansar. Para descansar, para reponer energías. El equipo docente ha estado muy dedicado, los funcionarios no docentes también. Y bueno, esperemos las decisiones que ustedes saben que están sometidas a la evolución de la enfermedad en el país.